¿Qué es lo más importante para el éxito de la técnica? La edad, os he explicado que es para mí lo más importante. Pensar que lo que decíamos al principio, la mujer por debajo de 35 años es cuando es máxima fertilidad y hoy en día el 85% de mujeres en nuestras consultas superan los 38 años. O sea, la edad sería un factor muy importante. Y luego, lógicamente, la tecnología. La reserva várica, tú naces con número de óvulos, 200, 300, 400, 1000. Tu vida reproductiva, 12, 13 años, con tu primera menstruación, 11 o 15, vas gastando cada mes 8, 9, 10, 12 de estos óvulos en potencia. Solo uno va a madurar cada mes. O sea, si tú tienes una vida reproductiva de los años, tú lo multiplicas más o menos, lo que haces es, te hace una ecografía, primer día regla, segundo día, tercer día regla, una ecografía vaginal, muy simple. Ahí podemos contar estos folículos centrales, estos posibles óvulos en los dos ovarios, 8, 10, 12 o 15. Y además una hormona que se llama antimuleriana, o sea, sangre por un lado y ecografía por otro. Y las dos te dirán, tienes una antimuleriana muy buena, con un buen recuento folicular, y encima lo que decíamos antes, si la calidad que es la edad es buena, pues tienes una buena reserva várica. Recordar que la mujer es un reloj, es un reloj en el sentido de que estás menstruando este mes, y el mes que viene se puede acabar, y si se acaba, se acaba. Si tenemos manera de predecir que esto puede pasar antes, lógicamente congelando óvulos lo podemos evitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!